Pablo Nguérez, si tú estuvieras en los zapatos del Presidente de la República, de aquí al domingo hay que tener los locales de votación aptos, digamos, para que se pueda votar en ellos. Hay más de 40 locales que son, 40 colegios que están tomados que podrían ser locales de votación. ¿Cuál es la determinación que tú tomarías? No, yo en eso, Álvaro, yo creo que a mí lo que más me gustaría es que todos juntos pudiésemos convencer a estos jóvenes que creo que son una minoría, porque cuando uno habla de participación y con el mismo acto está impidiendo la participación, a mí me parece un acto poco democrático, y yo creo que es importante que en eso tengamos toda una misma opinión, porque tenemos un proceso legal, necesitamos los establecimientos, y ojalá, entiendo que hoy día, en la tarde, en las tarrias, ya lo entregó. La repuso en el anuncio de que el lunes se lo tomaría después de la primaria. Por lo menos creo que hay ahí una señal de que esos jóvenes comprenden que no pueden con esa actitud estar impidiendo también la participación ciudadana en un acto democrático que tenemos todos que pronunciarnos el próximo domingo. Pero si finalmente hay personas que mantienen su posición, yo creo que hay que respetar la ley. Yo creo que en eso es una pésima señal para el país que estemos tolerando que una minoría, que finalmente se toma un establecimiento que necesitamos para un proceso democrático, finalmente no cumplamos con la ley, o estemos impidiendo, o estemos tan incoherentes que lo mismo que estamos reclamando, ellos mismos lo están impidiendo. Por lo tanto, espero que ojalá todos imiten el ejemplo de lo que ocurrió en el colegio, en el liceo de las tarrias. ¿Pero los desalojaría? Hay que aplicar la ley. ¿Pero los desalojaría? ¿Por militares? No, 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 yo ojalá que no, y creo que ojalá no lleguemos al desalojo, pero creo que hay que respetar la ley y en eso ojalá ellos mismos eviten una situación que creo que daña la imagen del país, daña la democracia, la convivencia, la participación. Yo creo que el sentimiento mayoritario de todos los chilenos es que tengamos esos locales para el proceso del domingo y creo que eso es lo que importa.